Muy buenos días, gracias por la entrevista y gracias por estar cubriendo nuestro certamen esta mañana de Niña Lorenzo Montufa. Quiero comentarles que la escuelita es una de las más ambiguas de la carretera municipal de Tupiapa. Lleva el nombre de Escuela Oficial y Urbana de Niñas Lorenzo Montufa debido al gran y distinguido político Lorenzo Montufa. Quiero comentarles que se dio hoy esta mañana a las tres representantes Niña Montufa, Niña Simpatía y Niña Deporte del nivel primario y del nivel preprimario, siendo ellas la Niña Lorenzo Montufa del nivel preprimario, la alumna Elis Adriana Ramírez López, Niña Simpatía, Karen Dulce María Estrada Pérez, Niña Deporte, Camila Valentina Javier Odoi y Niña Cultura Lilian Alejandra de Fátima Bernal. En el nivel primario salieron electas como Niña Montufa, la alumna Dulce Saray Zúñiga López, la Niña Simpatía Ismari Anaí Castillo Cordero y Niña Deporte Lisbeth del Carmen López y López, quienes el día de mañana viernes 10 de julio serán investidas y coronadas como Niña Montufa, Niña Deporte y Niña Deporte. Les hacemos la cordial invitación, ya que nuestra escuelita está cumpliendo 85 años de universidad. Muchas gracias.